Sí, un poco el motivo de esta cena que hemos organizado era un poco para cerrar el año, despedir este 2013 y también agasajar a los chicos que también nos han representado a nivel provincial y también a la colonia San Carlos, los ocho chicos que participaron en los Juegos Evita en Mar del Plata el pasado mes de noviembre, así que bueno, ese era un poco el motivo por el cual nos convocamos a reunirnos y pasar una noche agradable. Bueno, durante todo este año logros realmente significativos que seguramente traen mucho orgullo a la institución. Sí, 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 como vos decís, realmente estamos muy contentos, el desempeño de los chicos fue realmente notable en estos Juegos, si bien habíamos viajado con una expectativa que sabíamos que los chicos iban a andar muy bien en el torneo, pero realmente bueno, superaron ampliamente las expectativas, logrando medalla de oro en sub-14 por equipos y en forma individual en varones y mujeres también en sub-14, logrando medalla de oro. Después en categoría sub-16, en la medalla de plata por equipos y en tercer lugar, también en individual varón, logramos en sub-16 la medalla de plata, ¿no es cierto? Y bueno, el resto de los chicos dentro de los 10 primeros, lo que significó que, bueno, tener un poco de reconocimiento de la organización del torneo, por el progreso y el trabajo que habían tenido los chicos con respecto al año pasado, y bueno, lo que nos llenó un poco de orgullo. Y bueno, yo creo que este es el fruto del trabajo y la dedicación que han tenido los chicos, el esfuerzo que hace la institución también por brindarle todas las comodidades para que los puedan practicar. Así que, bueno, esto es una tarea que, como decimos siempre, es de mucho trabajo y sacrificio, de muchísima gente. Y bueno, pero yo creo que los logros están a la vista, que cuando se trabaja seriamente y con dedicación de parte de los chicos también, los resultados se producen, ¿no? ¿Es objetivo de la institución seguir sumando lo que es el material humano, bueno, relacionado a quienes compiten y también a quienes colaboran? Sí, sí, lógicamente que la expectativa nuestra a través de este tiempo es seguir creciendo, realmente se está arrimando muchísima gente, no solo chicos que se van arrimando, esto ha provocado que también los padres, los tíos se acerquen a la institución, una institución que tiene una gran historia en la colonia San Carlos, la más antigua de la colonia San Carlos, una institución por donde ha pasado muchísima gente que hoy es mayor, pero que ha pasado su juventud acá, y esto ha significado traer recuerdos muy lindos para ellos y bueno, la gente se ha acercado, ver que una institución histórica como esta nuevamente ha empezado a trabajar y a producir logros deportivos como en aquellos momentos de hace muchísimos años y bueno, el objetivo nuestro es seguir trabajando y también este buen desempeño en los Juegos Evita ha tenido como motivo de que a través de la Secretaría de Desarrollo Social nos den un poco el aval para poder organizar seguramente allá por el mes de abril del año que viene un torneo a nivel nacional donde vamos a estar convocando a gran parte de las provincias de la República para hacer un torneo donde vamos a participar en su 14, su 16, su 18 y también categorías libres, donde esperamos reunir una buena cantidad de gente a nivel país y bueno, con la cual ya nos estamos poniendo a trabajar porque bueno, tenemos que realizar una serie de tareas también para poder atender toda esta cantidad de gente que seguramente va a venir y bueno, estos son los objetivos que nos fijamos y si bien nos significa mucho trabajo y sacrificio, pero bueno, estamos todos abocados a que esto siga adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos y tratando de difundir toda la actividad nuestra a través del año.